echa para acá mira, buenas noches señores buenas noches, entré porque me llamaron, me hicieron una llamada y me dijeron que habían puesto algo, un post, no sé qué cosa quiero que me aclaren primero para después aclarar exacto, el post que pusiste donde estabas hablando de que los amigos tuyos te llamaban, te decían cosas y te decían, te contaban lo que estaba sucediendo en redes y que estabas como que, no sé, como que dijiste algo de las personas que hablan sobre boxeo, que cualquiera ya puede dar su opinión y después te referiste a algo de las personas que inclusive nunca se habían entrepado en un ring y se ponían a hablar de boxeo cuando nunca habían hecho nada del boxeo y que tú se habías hecho sobre boxeo, que tú estás desde niño prácticamente haciendo por boxeo, eso es un post que hiciste hace como tres días en tu cuenta de internet no, yo estoy súper descontento contigo porque te hemos dado todo el respeto y el cariño del mundo no tiene nombre el post, no los cogimos por eso por lo generalizado del mismo hablaste de que personas habían emitido opiniones haters, haters como tal negativas sobre tu pelea o sobre tus resultados y entonces si puede haber una aclaración si puedes poner nombre a esas personas sería muy válido porque yo me fui lo más bajo, Kevin, yo me fui lo más bajo oye coño, de Kevin, Kevin es un chamaquito que yo aquí me hice la mejor opinión del mundo de él averigué y me dijeron que soy un chamaco tranquilo, respetuoso y dije ¿qué pasó aquí? no es conmigo, pero bueno, yo estoy metido en el saco también, porque yo hablo de boxeo yo nunca me te pago en un ring, de mi opinión no, realmente realmente estamos viviendo en un mundo donde donde si vamos a monetizar, vamos a monetizar todos eso es lo primero si vamos a monetizar, vamos a monetizar todo porque uno piensa también uno no le puede dejar el trabajo solamente a ustedes ya me entienden ya no, no yo respondo bien yo soy estudiado, soy licenciado entonces para la gente que no sabe si vamos a monetizar, vamos a buscar público vamos a buscar público todo el mundo pero realmente no tengo nada en contra de nadie siempre me he caracterizado como un boxeador que respeta, ante todo respeta no tengo que sabe mi compromiso es sentirme bien conmigo mismo primeramente con las personas que están ahí que ellos saben quiénes son que me apoyan de verdad con los otros comentarios negativos yo no puedo luchar ¿sabes por qué? primeramente te explico ¿sabes por qué no puedo luchar? porque todo el mundo tiene diversas opiniones yo no puedo hacer ni que tú ni que el Puma hablen a favor mío ¿sabes? mientras lo hago con respeto no, 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 no con ninguno ustedes dos yo no pienso en ustedes dos Puma cuando Puma cuando tú me ves yo me metí aquí con mi voluntad porque yo tengo una persona que es como mi papá que está ahí en el live viendo ellos que me dijo que no entrara pero mira pero le dije no, Puro yo voy a entrar porque yo necesito aclarar porque una persona amigo mío aquí de Las Vegas me dijo no, Kevin tú pusiste algo porque pusieron un podo donde tú estabas hablando tú pusiste eso ahora yo no, no eso lo puse hace rato y yo le dije no, yo entonces me dijo no, entra y aclara ahí ¿me entiendes? porque para que no malinterprete las cosas ¿me entiendes? exacto para que la gente no malinterprete porque tú sabes la gente vive una pila de gente comentando dame un break 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 por eso es que nosotros siempre estamos en talla aparte yo lo decía yo me llevo bien con Kevin Brown tú sabes es una talla siempre pero tú dijiste si vamos a monetizar vamos a monetizar y yo dije bueno a lo mejor Kevin Brown lo que quiere es que se forme un poco de corte y si lo que quiere es que se forme el corte pues vamos a darle corte la serie que tocador de tres tú eras serie señores ustedes están todos testigos ahí todos testigos ahí que estaban invitando a Kevin Brown a pelear y todo para meterse en el correte y lo iba a noquear ahí me dijo el puma mentira serie hacéguelo no lo digo pónganlo en los comentarios no lo digo el puma ahí no toques tres así compay tercero tú eres compay tercero compay tercero y tú eres el tercero Kevin ya hablando cosas serias ya hablando Kevin sabe que lo noqueo Luis tranquilo compares aquí no entiendo no pero Kevin fuera once fuera once tú pusiste el post y cuando tú hiciste un aire este que a mí me metió que tío ojo el barbero el de pombito mágico yo te voy a decir eso monetizar y yo dije rápido coño lo estaba diciendo Luis Kevin por un lado pudo haber puesto esto pero si él habla de monetizar a lo mejor Kevin lo que está es para que después de pelear siga su nombre y como único se logra eso es componiendo un poco polémico y bueno si lo hizo en el sentido de monetizar pues vamos a hacerlo vamos a ponerle el post de Kevin vamos a hablar de Kevin y ya entramos en lo que Kevin quería su nombre está mortivo ahora si Kevin hizo el post sintiendo algo como que no ha sentido nuestro apoyo yo sí creo que ahí está un error porque por lo menos yo te he demostrado mi apoyo y tú lo sabes siempre y yo creo que si alguien va con con un bolseador X o Y que sea tu rival ese alguien no se va a convertir en tu enemigo simple y llanamente en ese momento va con otro y yo creo que tú eres bastante inteligente tú sabes lo que no me ha gustado el post de verdad porque yo sé como tú eres eres buen muchacho y ya tú lo dijiste te han estado poniendo comentarios y por eso me dolió básicamente que Kevin Brown si sabiendo de la forma que tú eres haya puesto algo que si es para buscar polémica te lo aplaudo pero si no para qué vas a hacer no digas nada déjalo en suspenso el que se la quede el que se la coja yo en realidad yo en realidad no tengo ninguna inquinia con nadie ¿sabes? porque como ya te dije cada cual le va a cualquier boxeador ¿sabes? esto más que cualquier cosa lo que siento yo desde mi punto de vista lo que ha despertado es creo que un criterio positivo ¿sabes por qué? porque la pelea entre cubanos aunque muchos la vean mal lo que es necesaria en el momento es necesaria que se hubiera dado porque yo fui el que cogí la pelea aparte que la había cogido porque ya no estaba invuelto en la preparación pero también es bueno yo lo veo desde el punto de vista que fue bueno porque cambia la cambia es otra 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 mirada ¿sabes? la gente dice que el posteo cubano es aburrido que no da espectáculo bueno esa noche yo creo que nosotros dimos el mejor espectáculo del mundo ¿sabes? creo que fue lo que la gente esperaba aunque algunos no estuvieron conformes ya eso es cosa de la gente yo tengo que ver con los árbitros que para eso a ellos le pagan y van ahí ¿me entiendes? pero yo después de todo eso profesionalmente yo soy muy profesional como la palabra ¿sabes? después de todo eso yo respeto cada opinión de cada cual si bien ves yo no me meto en el aire nadie porque no tengo tiempo a eso ¿sabes? tengo que dedicar tiempo a mi esposa a lo mío ¿sabes? no, no, no sí, pero te digo que a veces no tengo tiempo a eso ¿sabes? tengo otras cosas que hacer y entonces hoy mismo si el que está pendiente a mí sabe de lo que yo hablo hoy mismo yo retransmití la pelea mía con Humara para las personas que no tuvieron la oportunidad de verla ¿sabes? y la retransmití ahí se metió ¿cómo se llama este muchacho? también la flecha no, no, no de Cuban ajá se metió este muchacho y no mal y él comentó ¿me entiende? y yo nunca lo ataque ni nada ahora yo me voy a poner a atacar a una persona que no está que no está a favor mío mientras esta persona lo haga con respeto y no me falte respeto a mí él le puede ataca lo que es el tuyo ataca lo que es el tuyo ataca lo que es el tuyo atácalo pero si hay personas hay personas que si hablan sin conocimiento ¿sabes? sin conocimiento ¿me entiendes? que uno como boxeador uno sabe lo que está hablando bueno lo bueno es esto Kevin estás aquí ahora mismo por aquí estás aquí ya te tenemos aquí y ya que te tenemos aquí Kevin vamos a preguntarte por la pelea como se dio como te vimos ya te tenemos aquí aprovechenme que yo no soy yo no soy de entrevista yo no soy de no te me hagas el loco a mí no 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 es caliente no 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 tú sabes que yo no estoy de eso yo sé quién tú eres tú eres tremendo chamaco si nosotros estábamos diciendo aquí pues pare tranquilo vamos a hacer la primera pregunta Kevin para dejar esto en claro hay muchas personas que vieron esta pelea muchos vieron ganar ganar a ganadora y de Alberto Humara ¿verdad? pero yo te quiero hacer una preguntita aquí si le hubieran si le hubieran levantado la mano a Alberto Humara ¿te hubiera sentido triste o te hubiera sentido satisfecho con el resultado si no hubieras sido tú el ganador? es que es que preguntar esa pregunta creo que creo que no viene ¿tú sabes por qué? porque claro si a un boxeador no le levantan la mano ¿cómo tú crees que se va a sentir? como él mismo se sintió ¿sabes? por lo que por el simple hecho de que uno está trabajando para ganar siempre uno no está trabajando para sentirse conforme con la noche ni con nadie yo estoy trabajando para mí yo no estoy trabajando para nadie ¿sabes? pero Kevin hay veces hay veces que cuando vamos a suponer porque yo entendí la pregunta hay veces que tú vas a una pelea y la pierdes y tú dices bueno la perdí pero no me preparaste bien la perdí pero cuando tú vas a una pelea y tú le entregas todo y tú lo das todo y la pierdes por lo menos te queda aquello que tú dices bueno la perdí pero yo di todo lo que tenía todo lo que me preparé bien di lo que pude y por lo menos te vas con esa satisfacción o sea tú te podías ir con esa satisfacción si hubieran levantado la mano mala bueno si eso hubiera pasado creo que que si me si me iba a sentir mal porque el carácter deportivo que yo tengo ¿sabes? que yo yo personalmente cojo las cosas muy a pecho en el sentido de que cuando yo voy a gimnasio yo voy a entrenar yo no voy a jugar esto es un deporte que no que tú te subas rindo por una medalla ni por un reconocimiento o un diploma esto es para elevar tu nivel de vida y tu nivel de carrera deportiva ¿sabes? entonces creo que si me iba a sentir mal por lo serio que trabajé por por el empeño que le estoy poniendo porque este es mi esa fue mi quinta pelea o sea tengo una carrera recientemente y entonces creo que que por esa por ese aspecto si me iba a sentir mal pero por otro yo sé bien que yo trabajo fuerte yo soy una persona dedicada no que te lo diga yo los que están en el gimnasio te pueden hablar de mí ¿sabes? entonces creo que cuando yo me suba a un ring yo siempre lo voy a hacer con 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 la mayor ¿cómo deciste? con el mayor desempeño posible ¿sabes? entonces por esas razones es que el atleta sacrificado se se puede sentir mal de esa es la única manera que me pueda sentir mal pero pero estuve consciente estuve conscientemente estuve consciente aunque muchos lo vieron aunque muchos lo vieron así que no yo no subestime a nadie yo sé el tipo de peleador que yo me voy a enfrentar ¿sabes? a la vez que yo me enfrento a un peleador de Cuba ¿cómo tú crees que yo voy a estar? ¿tú crees que voy a estar relajado? no porque venemos de la misma escuela es un bolseador que tiene un aval que es campeón mundial juvenil estuve en la Expo Nacional varios años el equipo nacional aunque tuvo corto tiempo pero estuvo al equipo nacional no a cualquiera no sé en esta etapa pero en en mi tiempo habían hasta 5 hombres en una división ¿sabes? yo mismo habían 5 hombres en mi división entonces cualquiera que va cualquiera que está en un equipo nacional no es cualquier gente es una persona de prestigio ¿sabes? entonces yo me tomé carácter deportivo de esta pelea que pasó que pasó los últimos 3 rounds que veíamos a un Kevin y de buena primera vimos a un Kevin salir totalmente diferente o sea los primeros rounds la primera mitad hasta el 7 vimos un Kevin que presionaba pero era muy plantado sin alegría el 8 el 9 y el 10 fue otro tipo de bolseador un Kevin moviendo haciendo los beatings cabeceando entrando con más alegría para adentro tú sabes mover más la cintura mover más y entrabas más preciso te metías más presión y pusiste ¿tú crees que hubo algún cambio que los últimos rounds Kevin sabía que tenía que ganarlo? los cambios los cambios uno lo hace en la misma pelea la misma pelea depende ya como sea el bolseador sabía desde el primer momento sabía que que Humara iba a hacer ese tipo no se iba a parar conmigo a principio si le estaba moviendo el tronco si le estaba moviendo el tronco lo que ya me quedaba un poco parado porque no sentía los golpes de él o sea no me lastimaban los golpes de él entonces decidí como que quedarme un poquito más parado para poder contrabospear porque él es un bolseador muy rápido o sea todo el plan táctico lo tuve lo tuve que cambiar ahí en la pelea ¿sabes? yo soy un bolseador él hizo lo que yo hago él hizo un bolseo de ripostas lo que yo hago entonces al yo tener que buscarlo ya me cambia el plan completamente entonces tengo que inmediatamente transformar en cuestiones segundos tengo que transformar el plan y tengo que reorganizarme qué voy a hacer entonces la mejor forma de poder hacer eso es plantado y pensando bien las cosas porque la pelea a mí de Humara fue un juego de ajedrez que todo estaba en volver loco al oponente si bien yo me reí era para eso para sacarlo de su bolseo ¿ya me entiendes? claro entonces quizás son cosas que la gente no entiende pero son las tácticas que uno emplea con la experiencia que uno tiene y esas cosas Kevin yo lo que vi que a ver yo lo que vi de la pelea fue que tú saliste a trabajar al cuerpo y te costó en los primeros rounds por la movilidad y por el juego de pie que estaba teniendo tan bonito Humara te costó te costó cogerlo te costó cerrarle bien los espacios y trabajarle al cuerpo pero luego que fue perdiendo un poquito la movilidad te empezaste a sentir más cómodo en la pelea y es cuando vemos ese 7, 8, 9, 10 tan ofensivo encontrando lo que tratabas de hacer por lo menos la lectura que tuve y quiero que nos comentes esto un poquito aquí si fue la idea del principio y la sostuviste toda la pelea no la idea la idea y la orientación en la esquina fueron todo el tiempo trabajar al cuerpo ya que se sabía que él iba a ser un boxeador de movimiento entonces la única manera de tú a un muchacho joven con gran movilidad grande reflejo es trabajar al cuerpo porque es un boxeador que si tú le trabajas arriba tú sabes me defendió mucho golpe al igual que iba a él entonces iba a fallar la mayoría de los golpes entonces era el plan táctico era combinarlo arriba y abajo pero trabajarle más en la parte inferior del cuerpo Kevin yo vi sparring tuyo yo vi sparring haciendo tuyo yo estaba muy contento yo decía si Kevin hace lo que yo vi en los sparring que está haciendo Kevin cuidado que vamos a ver a un Kevin diferente estabas tirando combinaciones pero te quedabas tres cuatro te quedabas tres cuatro no ponías la quinta mano Kevin eso lo vi también en los últimos tres asaltos cuando empezaste a combinar vi que Humara no lo dejabas pensarlo o sea cuando soltaba la quinta y la sexta mano era más mucho más para Humara poder contrarrestar poder contrar golpearte te diste de cuenta que trabajar en el gimnasio trabajar fuerte trabajar y no fuerte porque tú no trabajes sino trabajar en combinaciones como yo vi los sparring algunos sparring que tú estabas haciendo que me encantaron te ayudó eso sí claro claro creo que cuando tú combinas las manos te pueden te pueden pasar uno o dos golpes pero ya los otros golpes ya el contrario lo coge porque el contrario no es super flan ni nada de eso ¿me entiendes? lo que pasa es que como te dije yo reajusté todo ahí mismo en la pelea ya ya que vi los movimientos de él pensaba que iba a poder salir un poquito lento ¿sabes? entonces todo eso uno lo capta en cuestiones de segundos ya como vi que era un bolseador que estaba todo el tiempo en movimiento dije no puedo trabajarle esa cantidad de golpes ¿sabes? porque me hace fallar o sea lo que yo necesito trabajar son los golpes precisos me enfoqué en trabajar más los golpes precisos Kevin te costó te costó te costó fue una pelea que te costó hacer hacerlo a justo y no porque no pudiera hacerlo sino porque este muchacho hay que darle la credibilidad a ese gran pelón que hicieron ustedes de verdad que fue un deleite en lo técnico en los recursos bocísticos como tú dices una batalla de ajedrez donde se fueron implementando donde la pelea fue cambiando pero te dimos que te costó un poco optar por la calidad lo estamos diciendo fue por la calidad de Humara Kevin esta pregunta que te voy a hacer viene basado de esto primero que te dije necesita necesita Kevin Brown sumar más cosas a su boceo implementar aún más cosas que es lo que siente Kevin Brown que más le faltó en esa pelea que es lo que tú sientes que más te faltó ahí donde te diste más realmente realmente yo me siento yo me siento bien como trabajé sinceramente me siento bien como trabajé que hay que incrementarle otras cosas sí claro siempre hay que incrementarle otras cosas aunque aunque siempre se aprende algo nuevo ¿sabes? nunca un boceador va a estar al tope y dejarlo todo ahí siempre hay que incrementarle cosas nuevas que faltaron más cosas claro nada es perfecto ¿sabes? entonces pienso que esas cosas se agarran en el gimnasio el día a día pero que sí pude haberle agregado otras cosas sí claro claro que sí yo quiero yo quiero Kevin darte las felicidades aprovechar este momento para darte las felicidades porque número uno como tú dices yo sé que tú eres un boceador de respuesta y me encantó quiero y lo dije un video que hice por Facebook quiero darte muchas felicidades por hacer ese cambio y decir bueno tengo que presionar yo yo soy el que voy a tener que empujar la pelea y tomaste ese reto de ir a cambiar y no hacer tu boceo donde tú no te sientes más cómodo y yo creo que eso es digno de admirar porque eso se ve la determinación que tiene Kevin Brown por hacer cosas diferentes y hay que hacerla ahora ese momento en que tú te levantas cuando caes a la lona y sacas esa fiereza de Kevin Brown fue espectacular ese Kevin Brown que muchos dicen que fue bruto de tu parte yo digo que esa fiereza yo siempre la quisiera ver en Kevin Brown pero claro controlada no dándole rienda suelta pero quería felicitarte por las dos por ir a presionar que no es tu boceo por caer y levantarte con más fiereza hoy Kevin Brown se siente más seguro cuando va a empezar o sea para la próxima pelea la mentalidad de Kevin Brown va a ser más segura ya sí claro claro a medida que va pasando pelea uno se va sintiendo más seguro porque uno está viendo los cambios radicales que uno está dando o sea como yo no peleé ahora como peleé la primera pelea ni la anterior ¿me entiendes? uno va viendo los cambios o sea el profesor también se está dando el punto de vista de las cosas que tú tienes que hacer y las cosas que tú estás mejorando después de eso tengo el tiempo suficiente para sentarme y verme y yo mismo autoanalizarme ¿sabes? pero sí 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 creo que cuando vaya a la otra pelea voy con con otras expectativas más confianza como negociador creo que sí Kevin no sé si tienes mucho más tiempo sabemos que como tú dices a ti no te están tanto las redes yo cuando te entrevisté fue lo mismo me cogieron yo vine a la calle ahora mismo yo iba manejando y me llama un amigo mío y me dice Kevin tú pusiste esto no porque están poniendo esto es bueno que tú aclares ¿me entiendes? sin que te busques problemas yo le dije no claro que sí a mí nunca me ha gustado dejar nada nada en concreto claro que yo yo puedo aclarar lo que están hablando ahí saber de qué están hablando porque no vaya a ser que hayan puesto alguna cosa mala y se malinterprete yo sé lo que escribí yo sé lo que escribí pero no vaya a ser que otra persona haya alterado las cosas y entonces se está hablando algo que realmente yo no puse ¿me entiendes? por eso vamos a darle un aplauso a Kevin Brown vamos a darle un aplauso a Kevin Brown que se lo merece vamos a darle un aplauso a Kevin Kevin escucha lo que te dice Cerebosin aquí y vamos también con los fanáticos que están acá la precisión y la distancia fueron los peores errores de Kevin Brown en la pelea pregúntenle si fue algo que habló con su equipo después de la pelea y que van a hacer al respecto la precisión y la distancia fueron los peores errores de Kevin Brown en la pelea pregúntenle si fue algo de lo que habló con su equipo y después de la pelea y que van a hacer al respecto precisión precisión y distancia como tú mismo decías te hizo fallar algunos golpes tuviste y después como que dices no, no voy a combinar voy a tratar de ser preciso me parece que eso es a lo que se está refiriendo de hacer ebosing es que eso es comentario la pregunta es que realmente cuando tú boceas con un boceador cubano creo que te hace fallar mucho golpes tú sabes por la escuela que nosotros tenemos o sea la precisión es una cosa que tú la practicas diario en el entrenamiento pero en la pelea es otra cosa es como que la prueba real tú tratas de fallar lo menos golpes posible pero el boceador al único boceador que tú vas a tener precisión es con un boceador que no mueve el tronco pero con un boceador que sea estilista que tenga buenos movimientos de tronco por mucho que tú trates de mejorar la precisión tú no eres francotirador tú vas a fallar golpes ya me entiendes y qué difícil debe ser Kevin presionar que ya automáticamente no es tú tú fuerte en tu primera pelea con un contrabospeador de una calidad que cuidado es lo que te digo yo me siento yo me siento contento conmigo mismo porque yo yo hice un reajuste un reajuste completamente ¿sabes? un reajuste que yo no estoy adaptado a hacer porque yo yo soy el mismo boceador que él de contragolpes ¿me entiendes? entonces al yo hacer el reajuste ese y tratar de resolver las cosas como se me presentaron ¿tú crees que yo voy a estar triste? ¿tú piensas que yo voy a tener una opinión conmigo mismo negativa? al contrario si yo hice tú te imaginas que yo hubiera hecho el mismo boceo que él ¿cómo se hubiera convertido esa noche? yo tenía ese temor a nadie le hubiera gustado a nadie le hubiera gustado ese esgrima porque si vamos a esgrimear vamos a esgrimear los dos pero es que la gente no va a ir a eso la gente va a ver va a ver un espectáculo donde hay sangre donde hay una caída donde la pelea está cerrada ¿me entiendes? eso es lo que la gente va a ver la rivalidad eso es lo que la gente va a ver y eso es lo que esa noche le dimos al público por eso la gente tiene que estar contenta no 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 la gente no tiene que concordar con mi idea pero yo pienso que la gente tiene que estar contenta porque esa noche ofrecimos un buen espectáculo ¿me entiendes? al final ganó Cuba al final yo no he salido al final yo no he salido en mis redes sociales diciendo que yo soy el mejor nunca me vas a ver yo en mis redes sociales lo puse yo puse ganó Cuba al final ¿me entiendes? mira de ahí te puedo formular una pregunta Kevin porque yo te vi ganador aquí estamos narrando yo te vi ganador en la pelea no y si me hubiese y si me hubiera dicho lo contrario igual voy a estar conforme con lo que me dice porque yo respeto la opinión de cada cual pero atienda acá Kevin atienda acá yo no vi las tarjetas tan abiertas como vieron los jueces yo no las vi tan abiertas yo vi una pelea cerrada yo creo que fue 95, 93, 96, 94 que vi yo algo así como no ves algo así fue una sí fue yo también yo también eh vi una una pelea cerrada no porque no fue fácil ¿sabes? eh pero bueno ya eso es trabajo de ellos yo a ellos le pagan por eso yo te digo Kevin yo sí tú sabes eso para mí no tiene nada de malo tú sabes te aprecio pero yo vi la pelea como tal yo vi que Humara ganó claro entiendo que los tres últimos rounds quien hizo para llevarse la victoria fue Kevin Brown con la presión que pusiste con el volumen que le pusiste yo creo que esos últimos tres rounds el 8, el 9 y el 10 te dieron una victoria definitoria de ese combate no porque yo se lo decía en sí Luis yo le tengo que dar crédito a lo que está haciendo Kevin Brown está haciendo un estilo que no es el de él le está presionando y se va a sentir incómodo y los últimos tres rounds yo dije wow mis felicitaciones para Kevin Brown pero sinceramente golpe a golpe en el Calentura tengo que volver a ver la pelea pero yo vi esa noche ganar a Kevin Brown yo creo que fue más preciso aunque tuvo menos volumen de golpeo que tú pero eso es lo mínimo la pelea fue cerrada y nada y felicidades hermano felicidades hiciste un gran trabajo no ese Kevin Brown ese estilo Kevin Brown a mí no me llenó a mí no me llenó y te lo digo a mí me gustó lo que hiciste por la forma por la manera que trajiste pero no la ejecución creo que tiene que estar lejos de ser lo mejor porque no eres tú pero yo quiero quiero ese Kevin Brown más que tú hagas un híbrido de esos boceos y creo que va a ser un Kevin Brown perfecto perfecto mira la pelea un par de veces ve que puedes traer de este Kevin Brown que no eres tú y sumárselo a lo que sí es tu esencia y vas a ver vas a ver que va a traer un boceador espectacular porque yo aquí lo estaba diciendo recursos creo que eres de los que más recursos tienen y los más inteligentes no sé si si esté si esté en tus planes si esté en tu estrategia futuro iniciar estos dos poseadores que ya hemos visto de ti no sé si está en tus planes sí claro lo mío es en mi mente está conformar un boceador completo como desearía cualquier boceador que están en esta élite ¿sabes? pienso que sí que conformar un boceador completo me haría un boceador más limpio un boceador que gana la pelea contundentemente sin darle espacio a los árbitros y sí sí estoy de acuerdo con eso para eso trabajamos pero eso se agarra cada día en el gym ¿sabes? y para ir terminando Kevin quiero decirte Kevin estoy casi seguro de que cuando vuelvamos a ver a Kevin Brown encima del cuarelátero vamos a ver una mejor versión del Kevin que siempre hemos visto creo que esa caída también ese porque cuando uno cae a la lona como boceador a uno no le gusta ir a la lona y cuando cae a la lona sabe que automáticamente ya está yendo atrás y ese empuje que tú tuviste al final Kevin yo estoy seguro que ese empuje tú lo tienes en tu mente y ese empuje se te va a quedar para siempre y yo voy a ver a otro tipo de boceador más letal porque ahora vas a estar más con confianza lo mismo haciendo lo tuyo que cuando tengas que ir por el rival lo vas a hacer ya con más confianza que eso depende del boceador de la confianza según la confianza del boceador es lo que te va a expresar arriba del cuadrilátero hermano mi consejo es busco un preparador físico creo que tú técnicamente Kevin lo tuyo era detalle y una noche como la que tú tuviste en tu Mara era lo que le faltaba a Kevin Brown también para decir yo ya tengo mi confianza al límite y ya yo sé lo que tengo que hacer un preparador físico donde no tiene que tener una pegada de moredora tú tienes buena velocidad buena precisión un poquito de fuerza ahí mi hermano no le bajes recuerda cuando nos subimos arriba del cuadrilátero Kevin acuérdate que no hay reversa ya cuando estamos ahí como hiciste no hay reversa ya hay que ir con todo y a darlo todo y por eso te felicito porque yo creo que en la pelea de un Mara Kevin Brown aún no estando en su estilo lo dio todo y te felicito es así es así es así pienso 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 lo mismo por eso es que yo me siento contento ¿sabe? porque muchas personas quisieran más de mí yo lo entiendo pero realmente el que se sube arriba del ritmo soy yo ¿sabe? el que el que tiene los golpes arriba soy yo el que sabe lo que tiene que decidir en el momento que lo tiene que decidir reajustarse cuando armar cuando reservarse soy yo ¿sabe? si realmente uno hiciera todas las cosas que todo el mundo quiere imagínate sería yo un extra clase como como no puedo ¿sabe? yo hago lo que lo que yo lo que yo practico en el gym lo que tengo en mi mentalidad y es así como poco a poco yo puedo ir creando una versión mejor de mí cinco peleas ¿verdad? esta es la quinta esta es la quinta estamos bien hermano oye no te quiero robar más tiempo por lo menos yo desde aquí yo estoy libre estoy estoy vaya me cogieron 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 bueno vamos a calentar pero antes de calentar Kevin te voy a hacer una preguntita que es para mí para yo saber yo tengo que también yo soy licenciado de cultura física y me gusta indagar cositas Kevin me estás hablando que la precisión se entrena todos los días en el gimnasio que no sé qué yo tengo una idea de los entrenamientos en Cuba a la escuela de combate no sé qué pero acá es diferente para aumentar el volumen de golpe sobre el ring en los aparatos en los aparatos en los medios que usted para aumentar el volumen de golpe sobre el ring sí eso se le llama trabajo especial ¿sabes? el aparato es un trabajo especial donde donde tú estás haciendo lo mismo pero bueno con un saco ahí te estás cansando ahí le estás tirando X cantidad de golpe al aparato y estás trabajando el cardio sí, claro eso es un elemento muy fundamental creo que el elemento más fundamental del entrenamiento es el saco ok yo para que tú veas Luis no, tú querías Kevin está aquí y ahora vamos para que la gente también para el fanático regalarle al fanático una clase magistral ahora mismo y un debate rico de hacer Kevin yo entiendo que cuando tú dices lo del saco es buscar el aire buscar el acondicionamiento para tú tirar volumen pero yo creo que el volumen está en la mente si la mente te dice voy a tirar y voy a ser más combinativo tú lo haces si tú no crees que tú tengas una condición ni un trabajo hecho para llegar a 12 rounds bien yo estoy seguro que esa falta de confianza y quiero que lo digas tú Kevin Brown si estoy equivocado o no para los muchachos jóvenes que están empezando subir al ring con falta de confianza si puedo llegar o no puedo llegar al final de 12 rounds eso va a repercutir en cuánto volumen tú tiras o no el cerebro es lo que dirige el cuerpo ¿sabes? y si el cerebro nota que en toda la preparación hubo déficit de entrenamiento creo que no vas a subir con la misma confianza arriba del ring porque vas a tener miedo a cansarte entonces al tener miedo a cansarte ya no vas a hacer al 100% las cosas como como tú crees de momento tú dices no ya tú sabes este deporte no es de huevo solo este deporte es mucha mentalidad porque son varios asaltos puedes perder uno puedes perder cinco puedes perder once pero en el doce en el último minuto no quiere entonces por eso la mente tiene que estar preparada para lo peor o sea tiene que tener una carga de entrenamiento bien grande durante todo el campo de entrenamiento como correr bastante hacer los aparatos la cantidad de volumen posible sabes todo por etapas tampoco es un principio tú puedes empezar así todo es por etapas según como según el profesor que tú tengas y la y la experiencia que tengas gracias a Dios estoy con el el maestro y maestro que me dirige cómo son las cosas en qué tiempo trabajar más cuándo le debo bajar ¿me entiendes? pero creo que esa pregunta es muy importante porque cuando tú subes al ring con déficit de entrenamiento ya vas pensando en los reajustes que tú tienes que hacer que si tienes que pudiendo dar un poquito más ya no estás al 90 o al 100% estás trabajando ya un 50% y entonces si la pelea estás trabajando un 50% pero si el peleador te exige un 70% entonces ya ese 20% extra que tú no estabas preparado para trabajar ya eso es lo que te cansa entonces vas para abajo para abajo para abajo ¿me entiendes? entonces por eso hay que ir totalmente bien físicamente para para que te sobre las cosas es mejor que te sobre y no te falte así mismo ¿viste Luis? ¿viste Luis que el bolseo es ciencia? es así o simple Luis ¿qué te está pasando a ti? es lo que hablábamos es lo que hablábamos vamos a hacerte una pregunta yo también estoy ganando seguidores aquí porque estoy en YouTube aquí ¿no? hacer esto no quiere quitar la pincha hacer es Kevin hacer te vamos a meter en candela con nosotros hacer claro brother Kevin Alfa Brown mi gente Kevin Downtown Alfa Brown por Instagram por Facebook por YouTube por todos lados puedes buscar a Kevin Downtown Alfa Brown un Kevin que mi gente nos dio el espacio estuvo aquí con ustedes está compartiendo con nosotros y mi gente lo bonito es esto el respeto el respeto es lo que hace estas cosas ser grandes y bonitas al final Kevin estuvo aquí y mira que magnífico momento hemos sacado que bonito Kevin si o no yo claro claro yo creo yo creo que si vaya de mi forma de ser de mi manera de ser creo que si que si respeto siempre lo voy a sentir por todo el mundo ya te digo aunque tenga otra opinión de mi no eso no me interesa pero si creo que no hubiesen sido de mi agrado no me suba al like ya entiende pero si si siempre es bueno aclararle a mucha gente porque yo no tengo que ver con la gente pero siempre hay personas que hablan lo que no deben entiende como vi en unos comentarios ahí rapidito en el momento que quería entrar que dice no Kevin que mal agradecido es que esto que lo otro sin saber me entiende entonces por eso es bueno siempre aclararle a las personas las cosas para que las personas hablen con una base porque muchas personas están aquí y solo me ven en el televisor o que hablan de mi pues realmente no saben mi vida no saben cual es mi manera de ser me entiende entonces por eso es bueno aclararlo aquí y es bonito que hayas hecho esto para que el público que está ahí no solamente cubano venezolano mexicano vean que Kevin Brown hoy el público que está ahí se va a llevar una experiencia de Kevin Brown muy bonita y yo creo que Kevin el trabajo de MC Deporte hoy y mío hoy yo me voy para mi cama hoy sabiendo que hoy otra gente se llevaron una imagen de un bolsador cubano muy bonita y eso yo no tengo yo no tengo como ya bien dije yo no tengo nada yo no tengo nada en contra de nadie ni que ustedes están haciendo su trabajo estamos en un país libre que cualquiera es libre de opinar sabes es libre de opinar yo no estoy yo no estoy en desacuerdo con nadie y mientras que tu nombre esté Kevin hablen bien como usted ha dicho que hablen bien o mal pero que hablen pero respetando siempre eso sí respetando siempre respetando 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 al nombre vamos a calentar vamos a calentar que esto está muy bonito a Kevin nosotros siempre vamos a seguir hablando de él y él sabe que nosotros lo llevamos ya le demos un palito y mañana lo relevemos todo está bien Kevin tú estabas diciendo ahí es necesario en el momento ustedes están pasando trabajo para conseguir peleas mira yo creo que yo vi como todavía no tiene rival creo que ya marco en esa misma cartelera se cayó el rival en el último momento están pasando trabajos es necesario los duelos cubanos contra cubanos yo sé que en su momento querían hacer la pelea con Oreste Velázquez bueno ya pone Oreste Velázquez ahora mismo en un costado no sé por qué no sé yo esa pelea si tú quieres aquí lo dice vamos a hablar de otros 140 que andan por ahí y que son de la grado de acá del Pumita y mío también pero abierto a pelear con cualquier 140 cubano con cualquiera realmente mira déjame explicarte una cosa realmente esto es un negocio que que tú lo tienes que saber manejar uno mismo lo tiene que saber manejar yo cogí esta pelea porque ya estaba envuelto en la preparación ¿sabes? y no quería no quería perder porque ya si un ejemplo no podía si yo no podía pelear esta pelea ¿quién me iba a pagar mi preparación? todo lo de parry que yo hice todas las lomas que yo corrí todo ¿me entiendes? entonces a última hora el rival mío que tenía buen récord se cae por la lesión que tenía y me ofrecen un Mara yo soy yo siempre fui el criterio que no me gusta la pelea entre cubanos por la sencilla razón que ahora no ahora al comenzar pienso que no se debe hacer ¿sabes por qué? porque hay muchos goceadores hay demasiados goceadores este pastel es grande aquí puede comer todo el mundo ah si el día de mañana nos toca enfrentarnos por una bolsa buena los dos como hacen los mexicanos que lleguemos allá yo sé que el camino a nosotros es más difícil pero bueno si el día de mañana los dos salemos bien beneficiados esto es un show hermano esto es un show tú vas a pagar ahí por ver un show esto no es una medalla no es un diploma vamos a hacerlo vamos a negociar pero ahora ahora quien no sabe que las bolsas no son buenas ahora entre cubanos ¿sabes? entonces ayuda a uno pero lamentablemente a otro se ve afectado entonces ya yo yo sí dije ya yo estoy mezclado aquí pero creo que en otro momento con más tiempo yo hubiese dicho que no porque ahora no ahora no háblenme de dinero cuando 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 haya cuando haya dinero entonces vamos vamos a sentarnos y vamos a negociar X cantidad de dinero está bien me conviene te conviene igual vamos a hacerlo entiendo porque es un show yo soy de criterios que a mí no me gustaban pero yo dije si el bolseador la firma y los dos bolseadores la firman pues quién soy yo para decir que no quién soy yo para ver la situación que están yo lo único que puedo hacer es apoyarlos porque ellos la firmaron y yo creo que eso también va y lo sabemos Kevin eso va también en el según la relación cuando tú no tienes relación con otro bolseador y toca pelear no es lo mismo con un bolseador que tú estuviste en la EIDE con él en la ESPA nacional con él que conviviste con él a un bolseador que es cubano pero no lo conozco y esto es un deporte individual me lo pusieron hay que pelear hay que pelear y cuando lo firman ya ustedes lo decidieron y tendrán sus motivos y esto es un deporte individual pero no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo que y cuando estábamos en Cuba que teníamos que pelear obligado aquí no aquí hay interés por medio aquí hay interés por medio ¿sabes? aquí ya se deja de ser un bolseador de aficionado va a ser un bolseador profesional como dice la palabra que tú te tienes que sentar y analizar cuál es la vía mejor para tú poder avanzar mejor y más rápido ¿me entiendes? 100% esto no se llama cobardía ni nada eso se llama hombre de negocio nosotros nosotros ya somos personas de negocio claro no no pero tiene sentido Puma oye lo que te voy a echar ahora cuando tenía ahora este verdad que ahora este estaba rankeado porque creo que por la me ve creo que es lo mismo que está rankeado Kevin la pelea hacía un poquito de sentido porque era un paso adelante pero ahora mismo nosotros aquí nosotros lo que estábamos recalentando a ver si Kevin decía así con cualquier y nosotros le poníamos un nombre y no íbamos por ahí empezamos con ese y seguíamos la sonadera pero tiene razón ya que el 140 de Libra cubano está rankeado ¿qué pelea le representa a Kevin subirlo en los rankings le representa una bola de bolsa ninguna estas son cosas que yo siempre estaba encontrando ahí no tienen sentido hay una que sí Luis para todos ellos sí tiene sentido hay una cubano sí que tiene sentido para todos ellos ¿a quién tú vas a subir Magambo para el 140? no hay uno pero ese no va a pelear ese si no pelea con cubano pero no cubano francés ah Bartelemy claro es lo que te digo porque él está él está él está en un nivel donde ¿para qué va a mirar para abajo? claro ¿para qué va a mirar para abajo? así lo hiciera hasta yo ¿para qué voy a mirar para abajo? para hacerle carrera ¿a quién? ¿me entiendes? claro Kevin pero esa tú sí la coge esa sí la coge con los ojos cerrados mientras claro mientras representa una buena bolsa claro ¿cómo no la va a coger? él representa él representa una buena bolsa ¿me entiendes? es un problema un grande es un problema un grande es un problema un grande ¿qué te meten esa candela? yo no lo estoy enmeritando yo sé que es un boxeador y por gusto no tiene no ha logrado lo que ha podido lograr yo no lo estoy enmeritando yo sé bien que es un boxeador grande claro y ese eso es lo bonito o sea ojalá Kevin estará diciendo ojalá que a mí me presenten esa pelea claro que la voy a coger si eso aparte de la bolsa me va a dar un estatus un eje campeón mundial en dos divisiones diferentes mensajito para vos señores a Mauri Piedra a Guarriol Bocin toda esa gente ahí está Kevin acaba de levantar la mano vamos a etiquetar a toda esta gente mañana vamos a cortar estos pedacitos los metemos en Facebook y se los etiqueteamos en Instagram a toda esta gente aquí está Kevin está listo para subirse al ring con quien sea vamos a traer show a la Florida para seguir subiendo el bolso cubano exacto ahora el micrófono te lo dieron y los cubanos tú sabes cómo se pone que lo critican tú sabes cómo se pone el cubano ahora te voy a hacer la pregunta aquí vete lo más abajo con qué peleador de la división Kevin dice yo en un año en dos quisiera estarle metiendo las manos a fulano 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 con los mejores con los mejores con los mejores los que están en la elite cualquiera de esos que están en la elite cualquiera ¿me entiendes? porque uno este bolso es de tomar riesgo si tú no tomas riesgo aquí si te ponen con alguna gente si no te ponen con alguna gente entonces ¿para qué tú estás trabajando? ¿sabes? entonces uno está entrenando para que en vano no está entrenando en vano uno está entrenando para llegar el día y mañana no muy lejano a ese nivel ¿entiendes? para sentirse bien representado con un estatus mayor todas esas cosas con todos ellos bueno dice Cindy que está aquí que te diga dice Cindy que tú lo que vas a hacer al final vas a ser entrenador que tú vas a ser entrenador que eso ese es tu tu retiro ser entrenador de bolsa no sé no sé nunca me he inclinado por eso pero si todo está lo que Dios te ponga al camino si me toca hacer eso bien ¿sabes? si te toca mi momento yo voy a ser entrenador Kevin ¿dónde tú vas a vender tu gimnasio? porque yo te voy a pasar el rolo por arriba Kevin como entrenador yo soy leyenda como bolseador te paso el rolo se lo pasé a la bestia de a la bestia de Cuba que tenía a la bestia de la bestia lo tenía giro ¿cómo no te lo voy a pasar a ti? creo que ahora sí que ya mi esposa me está recogiendo gracias ustedes saben espero que se sientan bien con la aclaración que le di claro brother te reitero no es no es no es cosa de tú sabes de ego ni de nada es que no soy de estar metido en cosas si saben no me gusta no me gusta que hablen cosas que yo no he dicho personalmente lo que yo tenga que decir lo tengo en mi plataforma para decirlo o tengo la posibilidad de decirte no puma quiero que me haga una entrevista o quiero que me haga una entrevista para yo expresar esto pero de ahí en fuera si algo que yo no dije espero siempre que que me pregunten primero a mí si lo dije o no ¿me entiendes? para eso mismo para que no estas polémicas están mal Kevin cuando tú me vas a decir algo a mí coge tu plataforma y dime mi nombre y el nombre de mi canal y dímelo en tu plataforma y que vengan que me lo digan a mí a mí tú no me lo digas por privado a mí yo quiero que tú me lo digas público a mí me lo dices público a monetizar a todo el mundo claro Kevin pero es que tú me quieres decirle a mí por privado de que aprendí de que aprendí a hacer esto como me gusta de verdad que sí no te la ves pero si me gusta espera de Luis busca chongón que ahora sí se está cruzando ya muchas gracias muchas gracias para ti para tu familia igualmente buenas noches muchas gracias y nada mi gente viste Luis chau